Con lo cual, claro, legitimidad, el referéndum seguro que es ilegal. Ahora, legitimidad del actual gobierno de Kiev, tampoco, Paco. Claro, entonces cuando tú rompes las reglas de juego, das la oportunidad a alguien que es un halcón, como es el caso... Vamos a ver, Putin es un hombre de la Unión Soviética, es un coronel de la KGB, un tipo preparado, brillante, nos guste o no nos guste, que tiene muy claro algo que el buen ruso sabe, el poder, ¿no? El concepto del poder está muy bien definido. Entonces Putin sabe que tiene el poder y lo va a ejercer. No hace estas tonterías que hacemos los europeos, los estadounidenses, con este presidente que gusta tanto a los progresos, Obama, que le dan el premio Nobel de la paz. Ahora yo creo que habría que darle otro premio Nobel ya a ver si resuelve esto, ¿no? Cuando se resuelva, insisto, en nada. Nada es nada, ¿no? Ahí tenemos lo que hay que intentar es que el conflicto no vaya más, porque, claro, efectivamente, el desmembramiento de la Unión Soviética, mira, todos los desmembramientos de imperios traen consecuencias de las navas. Lo trajo el desmembramiento del imperio turco, que generó el caos que hay en el medio. Entre ellos en Crimea, en Crimea. Efectivamente, el caos de... No, perdón, yo me refiero más a los años 18, ¿no? A lo del nacimiento de la nueva Turquía con Ataturk, ¿no? Entonces, claro, ahora tenemos el problema de que el desmembramiento de la Unión Soviética crea un problema muy gordo y es que hay varios territorios donde hay mayoría de rusos. Y los rusos tienen que estar con los rusos. Y, en el fondo, si me permites, es lo que yo explico siempre, que es las fronteras naturales, ¿no? Es muy bueno que los territorios tengan fronteras naturales.